Por unanimidad, la asamblea la semana pasada estuvo en el temario, el paro internacional de mujeres y por unanimidad decidió la asamblea que fuéramos las mujeres al paro durante 24 horas el día jueves. Es decir, como gremio, como AGD, nosotros llamamos a nuestras compañeras al paro directamente sin venir al lugar de trabajo acá a la universidad. ¿Por qué motivo se organiza este paro de mujeres? Bueno, el paro es un paro internacional que ya viene, digamos, aconteciendo año tras año. En realidad lo que busca el paro de mujeres es visibilizar fuertemente la problemática de la mujer en los distintos espacios de trabajo de las mujeres trabajadoras y también de aquellas mujeres que sin ser trabajadoras sufren la violencia. La violencia que se expresa en extremo en las altas tasas de femicidios, pero en el caso nuestro, que somos trabajadoras y docentes, también en muchas situaciones vemos al interior de nuestros trabajos la desigualdad, digamos, respecto de no solamente del salario, sino también de los espacios de trabajo y los lugares a donde podemos acceder las mujeres. Y teniendo en cuenta que no habrá asistencia al lugar de trabajo, ¿se va a realizar alguna actividad especial, como alguna manifestación, alguna marcha? Bueno, nosotros como gremio, como asociación gremial, decidimos acompañar las actividades que ya el colectivo de mujeres estaba organizando, entonces no va a haber actividades extras, sino que vamos a tratar de ir acompañando esas distintas actividades que ya a lo largo de la semana, ya han iniciado hoy, mañana se van realizando y también, por supuesto, tenemos la asistencia a la marcha que ha sido convocada a las 5 de la tarde, la concentración en la Plaza Central para después marchar a las 19 horas y ahí ya vamos a estar marchando todas las mujeres de los colectivos y también de otros gremios. ¡Gracias!